Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de webinars Hubs del Verano para la activación de la empleabilidad. Soy Iván, técnico de intermediación del programa Hubs, impulsado por Fundación Santa María Real y Fundación Iberdrola España, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus, así como la de diferentes comunidades autónomas. Hoy celebramos el octavo y penúltimo de los webinars de este ciclo, que habréis podido seguir y que podréis seguir a través de este canal, por aquí en directo y de forma totalmente gratuita. Podrás repasar las temáticas más importantes en la búsqueda de empleo, con consejos útiles y recursos muy prácticos, directos a gran. Comenzamos ya con este octavo webinar que tiene por título Autocandidatura, por dónde empezar. Aquí vemos el título de este webinar de hoy, que vamos a ir esta media hora, que vamos a estar aquí, bueno, pues en directo. Agradecer a las personas que asisten al webinar, la asistencia, y recordad que luego, bueno, pues estará subido en el canal para que, en fin, cualquier persona pueda verlo. En todo caso, gracias por la asistencia y buenos días de nuevo. Vamos a ir comenzando, ¿de acuerdo? Antes de comenzar, bueno, pues vamos a ir un poco viendo los puntos que vamos a tratar hoy. Bueno, pues vamos a qué entendemos por autocandidatura, porque a veces, bueno, pues un poco nos ocurre que estos conceptos, aunque más o menos un poco sabemos de qué puede ir, pero bueno, vamos a puntualizarlo concretamente. Ventajas de presentar una autocandidatura. Esto es una pregunta que a veces nos hacen dentro de los programas. Oye, ¿qué ventajas tiene, no?, que yo presente una autocandidatura? Las vamos a ver en detalle. Partes, y como la idea de estos webinars de verano, por el formato que tiene, ¿no?, comprimido, media horita, es dar ejemplos muy útiles y rápidos que podáis un poco, de alguna forma que os resulte de utilidad, pues vamos a ver, oye, qué partes tiene que tener un correo electrónico, un mail, al presentar una autocandidatura. Recordad que en archivos tenéis disponible el PDF con la presentación. Ejemplo de una autocandidatura, de una posible autocandidatura, cada uno y cada una tendrá que adaptarlo, lógicamente, pero vamos a ver un ejemplo. Real, ¿de acuerdo? Nombres ficticios, pero reales, ¿de acuerdo? O sea, que realmente ese ejemplo sí se envió a una empresa en concreto, pero lógicamente los datos no figuran. Y finalmente habrá una, en los últimos minutos, recordad preguntas, dudas, consejos, etcétera. Eso siempre lo hacemos, así que pues estaré encantado de que si vais incluyendo preguntas a lo largo del webinar, pues en los últimos minutos trataremos de dar respuesta a las mismas. pues como os comentaba, una definición, vale, hay muchas, ¿de acuerdo? Pero bueno, una que yo creo que puede ser sencilla y que se entiende bien, bueno, pues al final una autocandidatura se refiere a una acción, un acto, es postularse de manera voluntaria, por supuesto, para un puesto de trabajo o una opción laboral, una posición laboral concreta. Se diferencia del responder a una oferta, puesto que en realidad no estamos respondiendo a una oferta, sino que nos presentamos, hacemos una opción proactiva. En esa acción proactiva, lo normal es que sea a través de un correo electrónico, en la que nos ponemos en contacto con la empresa o la entidad, organización que sea, a través de ese correo, que ahora veremos cómo podemos conformarnos de manera correcta y que llame un poco la atención. Y adjunto a ese correo, habitualmente, bueno, pues va a ir nuestra carta de presentación o nuestra autocandidatura y el currículum. ¿De acuerdo? También hay opciones, ¿eh? Porque esto no tiene por qué ser 100% siempre así. A lo mejor yo prefiero en el mail meter un poquito ya lo que es la autocandidatura y luego simplemente adjuntar el currículum. Perfecto. Hay personas que prefieren hacer una especie de, oye, vamos a hacer una introducción, un saludo, una presentación en ese correo y adjunto mi autocandidatura y el currículum. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver un modo y, bueno, pues luego esto ya os digo que puede haber variaciones sobre esto. Pero al final la idea que yo quiero que se os quede un poco clara es que la autocandidatura es una manera de dirigirse a la empresa o entidad que correspondan de manera directa sin que haya de por medio una oferta a la que yo me postulo. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea que quiero que quede claro. Al final la autocandidatura, como podéis ver ahí, ¿no? Forma parte de nuestra propuesta de valor y como tal debe de representar nuestro perfil profesional y ofrecer a la empresa una información relevante, de valor. como os comentaba, ¿qué ventajas presenta la autocandidatura dentro de nuestra búsqueda activa de empleo, dentro de nuestra BAE? Bueno, pues un poco ya he ido comentándolo anteriormente. Es una acción proactiva. Es decir, la persona demuestra esa diferenciación sobre otras personas que toman una actitud quizás un poquito más pasiva o tradicional en la búsqueda activa de empleo. Nos ponemos en una situación diferente. Forma parte también de una estrategia de comunicación que hayamos implementado. Parte de nuestra marca personal, nuestra imagen, nuestra estrategia de comunicación, pues una de estas acciones podría encuadrarse perfectamente la autocandidatura. Como ya estáis viendo, al final la idea es diferenciarnos de alguna forma del resto de personas que están también postulando o en búsqueda de empleo. Son acciones un poco diferentes que, bueno, pues complementan con otras que estéis llevando a cabo. Como pueda ser, evidentemente, pues estar en portales de empleo, tener vuestros perfiles actualizados en ETTs. En fin, las acciones que hayáis ido implementando a lo largo, si habéis ido siguiendo todo el ciclo de los webinars de verano, que yo os recomiendo que los, como lo tenéis online, diferido, que lo podéis un poco repasar, ¿de acuerdo? Porque al final todo tiene un hilo argumental y creo que puede ser muy, muy bueno el que repaséis un poquito todos y recordéis las diferentes cuestiones que hemos ido comentando, tanto mis compañeras y mis compañeros como yo mismo. Agiliza la búsqueda activa de empleo y genera oportunidades. Esto es importante. Al final, tener una estrategia, ser ágil en la búsqueda de empleo, nos sitúa en una posición un poco de salida distinta. Otras personas que están un poco a la espera de, que me contesten a la espera de, ¿no? Al final, implementar acciones diferentes y complementarias unas con otras, creemos que es un gran consejo que os podemos dar. Importante, ¿eh? Y como veis ahí, que también está dentro de nuestra estrategia un poco de comunicación, nuestra marca personal, ¿no? Oye, nos hace visibles en el sector que nos interesa. Saltando del currículum, actúa tú. También es una forma de comunicar de forma asertiva que estamos disponibles y, de nuevo, visibilizar nuestro perfil profesional. Esto es algo que queremos destacar. ¿Cuál es el momento adecuado para presentar una autocandidatura? Bueno, pues, si habéis seguido un poco el ciclo, el momento quizás más adecuado es después de haber hecho ya esa labor un poco de introspección, de mejora del currículum, de tener claro nuestro objetivo profesional, haber trabajado nuestra marca personal, tener redes sociales profesionales adecuadas, etc. Entonces, ese podría ser un buen momento. Si habéis seguido el ciclo, hoy podría ser un muy buen momento para comenzar con esta acción. Hay diversas formas de hacerlo y vías, ¿de acuerdo? Vamos a explicar una, que es la habitual, aunque hay otras, ¿de acuerdo? Pero por el formato que tenemos, la media hora que os comento, no nos permite, digamos, entrar en detalles en otras formas de autocandidaturas. Estoy pensando en autocandidaturas creativas, que también las hay y pueden servir, claro que sí. Por supuesto, pueden complementar. Pero bueno, vamos a irnos con un ejemplo que podamos usar cualquiera de las personas que estáis ahora mismo siguiendo el ciclo. A través de un correo de introducción, en este caso. Y antes de empezar a explicar, aquí vais a ver un poquito esta imagen, que yo creo que da mucha perspectiva sobre por qué es necesario realizar acciones que se salgan un poco, no de lo normal, ni mucho menos, todo lo contrario, sino que simplemente aborden un poquito la parte escondida que veis ahí, ¿no? Del iceberg este, o el iceberg en castellano, un 75%, como veis ahí, es un mercado oculto. Es decir, y el 25%, más o menos, sería un poco lo que vemos, lo que veis, en ofertas que están publicadas en portales, anuncios de prensa, internet, etc. Es decir, que hay una parte muy importante de opciones, oportunidades, posiciones laborales que no están disponibles, que no tenemos esa información. ¿Por qué? Porque hay procesos de selección que son internos de la empresa, etc. Entonces, oye, una autocandidatura nos puede introducir en esta parte más profunda del iceberg. Partes que va a tener un mail. Ahora lo vamos a ir desgranando, ¿eh? Aquí lo anuncio un poquito de manera esquemática, pero vamos a ir viéndolo paso a paso. Partes de un mail con tu propuesta de valor maximizada. Bueno, pues cuatro, cinco, cuatro párrafos en este caso, sencillos y ágiles de leer. Importante, ¿eh? No hay que escribir, hay un testamento, porque de poco sirve. Si apagullamos mucho a la persona que nos está leyendo, pues efectivamente no nos van a leer. Entonces, algo muy ágil, que tenga criterio, sentido, peso, etc. En el asunto, acordaros siempre de que al margen del cuerpo del correo, en el asunto, también es importante centrarse en ese asunto. Es decir, que sea llamativo, que llame la atención, ¿no? O por lo menos es que dé claro qué es lo que es. El contenido del mail o de la contratatura, lógicamente, tiene que estar alineado con nuestro editor pitch, nuestro LinkedIn, refuerzo positivo. Es decir, si me postulo para una empresa de un puesto X, la persona que, si tú le mandas el LinkedIn o le mandas el editor pitch, etc. Que tenga que ver, o sea, quiero decir, que tengamos cuidado, ¿no? Que a veces tenemos perfiles, ¿no? Por nuestro desarrollo profesional, a lo mejor estamos en diferentes áreas y centrémonos en una en concreto. Recordar siempre, comprobar que la documentación que ha juntado es la correcta, porque a veces nos pasa. Y esto es una pequeña cuestión, un pequeño truco. Siempre antes de enviar algo por correo electrónico, hábrelo previamente, porque aunque tú lo hayas renombrado y creas que ese documento contiene la información que hace alusión al nombre del título del documento, a veces puede ocurrir que lo he renombrado mal. Y resulta que en vez de enviar el currículum o mi autocandidatura, estoy enviando, pues, una receta de cocina que me ha mandado mi prima. ¿De acuerdo? O sea, cuidado con esas cosas que pasan, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, bueno, no pasa nada, algo te disculpas, pero ya, vaya, resulta que hemos empezado con mal pie. Me he enviado un documento que no era el correcto. Bueno, tengamos cuidado, vamos a cuidar el detalle. Y autorizar al seguimiento. Bueno, esto lo veremos después. Vamos a ver, estamos pensando ya en el correo electrónico y entonces ahí veis, ¿no? Los diferentes párrafos o partes que hemos visto anteriormente. Es decir, oye, buenos días, Iván. En este caso estoy imaginando que es una persona que se ha dirigido a mí. Buenos días, Iván. Iván, en el primer párrafo vamos a personalizar nuestras dudas al máximo. En este caso ya la persona que me ha escrito se ha interesado en saber quién soy. Por lo menos ha puesto mi nombre. Cosa que ya me indica que al menos ha visitado LinkedIn o me conoce por redes o me ha visto en esto el webinar y me escribe para, bueno, pues posturarse a una oferta o una posible oferta o una futura posición laboral que haya en mi organización. Bueno, pues ya de entrada me parece muy buena idea porque, bueno, yo veo que tiene cierto interés, ¿no? Por eso lo de personalizar al máximo el saludo. No puedo mencionar a quién va dirigido, por ejemplo, quién ha compartido el contacto o, por ejemplo, te he conocido a través de los webinars de verano que tenéis en la fundación. El caso es que tengo este perfil, bueno, pues ya me hace referencia a mí. No es algo anónimo. No sé si veis un poco la idea o la estrategia. O sea, si alguien me ha pasado el contacto, indicadlo. Mira, tengo tu contacto puesto que un compañero, una compañera, en un seminario que estuve, en un curso que estoy haciendo, en un foro que estoy de recursos humanos, me han pasado tu contacto, por ejemplo. Oye, ¿por qué hemos elegido contactar con esa empresa? Oye, me dirijo a ti, a ustedes, ya que he visto que estáis en el sector el que sea. O sea, el caso es que yo tengo experiencia en, veis un poco la idea, qué valores tenemos en común y por qué, ¿no? Vamos a dirigirnos cuál es la intención de, o sea, que no es un hola, aquí te envío mi currículo. No, esto hay que trabajarlo un poquito más. Este sería como el primer párrafo, el saludo inicial. En un segundo párrafo explicaríamos, oye, ¿por qué soy yo? ¿Por qué sois vosotros, vosotras? ¿Por qué eres tú el trabajador o la persona que sería ideal, ¿no? Que estás buscando. No en este momento porque no hay una oferta, pero sí cuando haya una que te acuerdes de mí, ¿no? Pues, ¿qué competencias tengo que son requeridas para, bueno, para un puesto futuro? Si tengo experiencias en ese sector, si es una nueva aventura laboral, ¿por qué me veo capacitado para desarrollar esa posición en concreto? Ahí, por ejemplo, se puede contrastar esa información dentro de lo que es el puesto de la empresa, que a lo mejor que hayan publicado, pues, contrastarlo con tu perfil profesional, ¿no? Y hacer un poco ahí un match. ¿Cuáles son vuestras competencias transversales y técnicas que os hacen únicos? Como podéis ver, si habéis seguido el ciclo, tiene mucho que ver con todo el editor pitch, preparar LinkedIn, la carta de presentación, etcétera, etcétera. Esta es un poco la parte ya final, ¿no? El contacto, esa parte de comunicación con la empresa después de haber trabajado todo esto. En el tercer párrafo, bueno, pues, sería ese refuerzo positivo del anterior. Todavía explicamos más por qué eres tú la persona más adecuada, no ya para el puesto, sino incluso para la entidad, para la empresa, para la organización. Y, bueno, vamos a empatizar con el lector y nos enfocamos a lo mejor en contar, quizás no sé si anécdotas, pero a lo mejor logros, hitos, ¿de acuerdo? Cómo trabajamos, cómo somos, ¿eh? Bien, hay un poquito, eso hay que ir trabajándolo, que si tenéis un editor pitch preparado, si tenéis, en fin, el currículum al día, etcétera, todo esto os va a resultar mucho más sencillo. Pero es verdad que hay que ser también originales, ¿de acuerdo? Perdón, no os pongáis a buscar por internet ejemplos de autocandidaturas y cogéis la primera que salga y dices, bueno, pues, aquí copio, pego, pongo aquí cuatro datos y ya está, ¿no? Porque eso estamos, nosotros estamos aburridos de ese tipo de, o sea, las detectamos a la voz de ya. Uy, esto es una, y no es que no la vas a leer, pero dices, joder, es que lo ha copiado, lo ha copiado de la primera página que ha visto de ahí de internet. Es una plantilla. Uy, no, yo no digo que no sea necesario ver información y inspirarse de alguna forma, pero no copiéis y peguéis porque es que se nota muchísimo. En ese último cuarto párrafo, siempre acordaros de ser agradecidos y la amabilidad, ¿no? Que conlleva siempre el tocar una puerta, también hay que saber cerrarla, no solo abrirla. En el cuarto y último párrafo, agradecer la lectura, mencionar que vamos a juntar el currículum y asegurarse de que está juntado y que es el documento correcto, que está en PDF, que no tiene falta de ortografía, que está actualizado al día de hoy. Incluso podéis poner debajo en el currículum la fecha de, si lo enviáis hoy 19 del 9, pues del 24, pues ponedlo actualizado a fecha 19 del 9. Eso siempre da una idea de que, o estáis trabajando mucho la autocandidatura, de que estáis en la búsqueda activa de empleo, la VAI, como llamamos nosotros, que estáis muy encima de ello. Importante, acordaros de ofrecer datos de contacto directo, móvil, y asegurarnos de saludar y autorizando un poquito a un futuro contacto. Es decir, estoy a disposición de vosotros, de vosotras, de ustedes, como queráis un poquito, hay que ser más formales o menos, eso depende un poco también del estilo de comunicación de cada uno, de cada una. Es decir, que siempre dar pie, aunque, bueno, pues estoy dispuesto a que dentro de medio año me contactéis, que no hay ningún problema. Ya os diré yo si estoy disponible, si no, lo que sea. Saludos, nombre y apellido. Si personalizáis la firma del correo electrónico, aunque sea el vuestro personal, también se puede hacer desde un email, desde un home mail, etcétera, es muy sencillo también el personalizar la firma. Porque os digo, también desde el móvil, recordad, no pasa nada, son pequeños detalles, pero cuando enviáis algo desde un móvil, por ejemplo, imaginaos, desde un Android, por ejemplo, también en Apple también pasa, pero bueno, un Android, ¿no? He enviado desde mi Samsung GT no sé qué, no sé cuántos, vale, me lo ha enviado desde el móvil, no pasa nada, no es, bueno, todo el mundo tiene móvil, pero si tú personalizas la firma, también en el móvil, bueno, pues queda un poquito más profesional. En el PC es más sencillo, en el móvil también se puede hacer. Aunque ya más o menos he ido un poco comentando, ¿no? Qué tipo de, a lo que hay que estar atento y atenta, pero aquí lo vuelvo a decir, ¿no? Tened en cuenta, esos pequeños errores gramaticales o tipográficos, importante, fundamental, ya sé que son errores que a veces ocurren, pero no envíéis un correo con errores gramaticales o tipográficos a una empresa, a una entidad. No lo hagáis, os resta muchísimo. Hay un montón de opciones para que automáticamente corregid esos tipos de palabras que se nos dan, oye, a describir, se nos ha ido a la letra, tened muy en cuenta eso. Esa comunicación, que sea fácil de leer, que no mandéis una Biblia, que no sea un tostón, que se vea, pasarlo a un amigo, a una persona de confianza. O sea, oye, lete esto y a ver qué te parece. A lo mejor te dice el amigo o la persona de confianza, es un poco largo, ¿no? O, uf, aquí has empezado aquí a dar vueltas sobre, yo creo que esto puedes agilizarlo. Siempre cuando estamos un poco en ese tipo de reacciones, de redacción, a veces nosotros mismos nos liamos. Entonces, consejo. Oye, te lo voy a pasar a una persona que, ya os digo, que tengáis un poco a mano. Oye, te paso esto, que ya sabes que estoy en búsqueda activa de empleo, quiero que lo leas y dame un poco tu opinión y demás. Muchas veces es de utilidad. Evitar esos textos largos, dividir la carta, importante no solamente el contenido, sino también es importante la forma, ¿de acuerdo? Oye, cómo yo redacto, este es muy importante, pero también cómo lo comunico, los espacios adecuados, facilita la lectura y organiza la información. Entonces, oye, pues por párrafos, en fin, todo con puntos, con comas, etc. Sino que puntuación también son fundamentales para entender el mensaje, por lo menos el escrito. Lo mismo que las pausas al hablar. Chequear que el currículo adjunto es el correcto, eso ya lo he comentado, no quiero insistir en ello. Y ahora vamos a ver, aquí un poco os he indicado en esta fotografía, de forma muy gráfica, oye, mi correo redactado, listo para enviar, enviado y los documentos adjuntos. Que no se nos olviden, ¿no? Si no, se nos queda ahí el pasaje en tierra, como ocurre aquí en esta foto que veis aquí abajo. Bueno, ¿cuándo enviar el correo? Importante, importante. Y esto también quiero pararme aquí y detenerme un momento en esto. Respetar los horarios de trabajo, ante todo, de nuestro contacto habitualmente, las personas que están en activo, habitualmente. Cada uno tiene horario, pero bueno, puede ser un horario de oficina habitual, se entiende que es 8 a 3, por ejemplo. Por ejemplo, ¿eh? Bueno, no enviamos el correo porque lo hemos conformado y lo enviamos a las 3 de la mañana porque... Un correo a las 3 de la mañana no tiene mucho sentido. Vamos a... Nos calmamos y vamos a esperar a que sean las 8 de la mañana o las 9 y enviamos un correo, ¿eh? Horreros de verano, tened en cuenta posibles periodos vacacionales. Bueno, podemos programar el envío. Es decir, oye, es que mira, el sábado lo tengo conformado y yo quiero que el lunes ya llegue y el lunes no voy a poder enviarlo a la primera hora de la mañana porque tengo que hacer lo que sea. Oye, pues yo lo programo y el lunes a las 8 y media sale el correo para esa entidad o esa empresa. También tened en cuenta los horarios internacionales si la empresa, pues, es extranjera. Estas cuestiones, aunque penséis que no, también dicen mucho de vuestra manera de comunicar. Y aquí, de manera un poquito ya más rápida, porque como sabéis, vais a tener la presentación, ¿eh? Aquí veis un poco lo que es, si yo he enviado, voy a, quiero enviar la carta con la autocandidatura adjunta al correo, pues, ¿qué puedo exponer o qué puedo escribir o redactar en esa carta? Esto es muy sencillo, ¿de acuerdo? Oye, un encabezado, un saludo con el nombre, el número de teléfono, una introducción, quién soy, etcétera, la motivación, la presentación, la motivación, cierre y despedida. Y aquí os lo he dejado indicado como un poquito paso a paso, pero esto, pues, lo voy a ver un poquito más rápido, puesto que me interesa ver, bueno, qué tipo de preguntas o consultas pueda haber. Esto es muy sencillo, esto es que al final es, nos lo enseñaron desde que éramos pequeñitos, cómo escribir una carta a los Reyes Magos, pues, esto es exactamente igual. Un encabezado, con su nombre, el correo, la forma de contacto, dirección, la atención de, ¿eh? Bueno, buenos días, aquí veis, por ejemplo, pues, soy, es un ejemplo, soy María, soy Paco, etcétera, experto, experto en atención al cliente, con más de 20 años, de experiencia, y les quedo para presentar mi candidatura para procesos de selección, presentes o futuros, los que pueda ser de interés mi perfil profesional. Se ha presentado y comenta el porqué. La introducción. La presentación, pues, aquí, como podéis ver, se presenta a persona, oye, 20 años de experiencia, tiene habilidades, las competencias, que estábamos comentando anteriormente, ponen valores a excelencia en atención a los clientes, es decir, esa especialidad como su área un poco más de experta. ¿Por qué destaca? Pues, porque pone en práctica la escucha activa, la empatía, es decir, las competencias blandas, sondea necesidades de clientes y ofrece un trato personalizado. Tiene compromiso, aquí un poco la parte de valores, compromiso, adaptabilidad, y que, bueno, pues, le ayudan toda esta parte un poco de experiencia, competencias, etcétera, la ayudan a cumplir sus objetivos profesionales o los de la empresa. Es ahí se ve un poco ese compromiso. La motivación, es decir, aquí explica, esto si lo veis un poco con la anterior, pues, casa un montón, ¿no? Aquí explica que ha tenido la oportunidad de ver en la empresa que está en continuo crecimiento, expansión, es decir, indica que ha investigado sobre la empresa, valora mucho, aquí un poco pone en igualdad de condiciones o por lo menos asemeja los valores que tiene ella como profesional con los valores de la propia empresa. Eso está muy bien. Valora el compromiso, la sostenibilidad, medio ambiente, comparte la visión, los valores, y está alineadas con sus actitudes personales y profesionales. Y entonces, pues, por ese motivo, estaría encantada de formar parte de la plantilla. Y aquí un poco el cierre. Adjunto a este correo, envíale el currículum con información detallada de información e experiencia. Estaría encantada de compartir un rato con ustedes, es decir, se está proponiendo para una posible entrevista. Y ya la despedida. Agradezco al tema de la atención prestada y que la despedida es su respuesta. Muchas gracias y que pase usted un buen día, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de componer esto, pero, bueno, esta podría ser una de ellas. Entonces, bueno, antes de ir un poco a la parte ya más final, sí que me gustaría, bueno, pues, poder ir respondiendo a alguna de las preguntas que hayamos ido teniendo en el chat. Vamos a ver si tenemos por aquí alguna posible pregunta. Vamos a ver. Estefanía Martín, gracias Estefanía por la consulta. Buenos días. ¿Podrías decir un ejemplo de asunto? A veces cuesta saber qué es más correcto. Bien, sí, es buena pregunta. En asunto tiene que ser algo corto y que sea claro. En este caso podría ser nombre de la persona, autocandidatura o autocandidatura de la persona, pero en este caso, pues, autocandidatura de Estefanía Martín para el puesto tal, por ejemplo. Algo muy claro. ¿Qué es una autocandidatura? Este correo es una autocandidatura. ¿De quién? ¿De el nombre? ¿Y para qué puesto o posición habrá? Por ejemplo, ¿eh? De acuerdo, esto se me ocurre así ahora mismo que podría ser una buena solución. No sé si tenemos así alguna otra pregunta. Gracias a Ruth Santos. También nos consulta. Si mandamos la carta de presentación como adjunto y además el currículum, ¿puede que no lean ambos documentos? ¿Sería mejor mandarlos en un solo PDF o mandarlos por separado? Vale, me parece muy buena pregunta, Ruth. Bueno, mi consejo, nuestro consejo, porque ya sabéis que aquí un poco lo que hablamos es siempre desde la parte de la experiencia que llevamos en diferentes programas y cuál es un poco lo que entendemos que funciona mejor, ¿no? Nosotros aconsejamos o pensamos que es mejor mandarlo por separado, ¿de acuerdo? Por un lado, en un archivo PDF el currículum y por otro lado, la carta de presentación, la autocandidatura. Yo personalmente creo que es mejor. Y no, sí, 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 si el correo está bien conformado, has acertado en la persona a quien te diriges, efectivamente ese currículum y ese adjunto se vale, ¿de acuerdo? Así que mejor así. De acuerdo, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Estamos ya un poco en los minutos finales. Miriam García. Gracias, Miriam. Buenos días. Si conocemos la empresa y desconocemos la información y datos de la persona a la que tenemos que dirigirnos, ¿cómo lo tendríamos que hacer? También buena pregunta. En la propia presentación he dejado un ejemplo de algo genérico que puede funcionar perfectamente y es un formalismo que si no conocemos a la persona podemos indicarlo perfectamente a la atención de la persona correspondiente de recursos humanos. Por ejemplo, lo he dejado, lo tenéis en la presentación para que lo podáis rescatar, pero ese es un formalismo que funciona perfectamente, no hay ningún problema. Si no tenemos esa información, que a veces no la tenemos, es cierto, pues un genérico, como es el que acabo de comentar, nos puede servir perfectamente. Y bueno, por ir un poco despidiendo el webinar, os agradezco las preguntas y os recordamos que aunque al final del webinar os va a llegar un correo, agradeciendo por supuesto la presencia y el seguimiento de los webinars, pero además, importante, un enlace a un cuestionario, aquí lo tenéis en QR, si tenéis el móvil un poco a mano o simplemente dais ahí al código QR, os llevo a un cuestionario que realmente se tarda en complementarlo uno o dos minutos y nos ayuda muchísimo para que estas acciones podamos seguir mejorándolas. Así que os agradecemos muy mucho que, bueno, pues de alguna forma lo podáis complementar. Si no es a través de aquí del código QR, os llegará un correo electrónico. Y antes, bueno, pues como estamos ya en la parte un poco ya más final, pues bueno, pues me voy a ir despidiendo. Esto es todo por hoy. Espero que los contenidos hayan sido de utilidad para vuestra búsqueda activa de empleo. Muchas gracias por los comentarios, el interés y preguntas que habéis ido haciendo en el chat. Os recordamos que Hub de Activación de la Empleabilidad contará con nuevos proyectos en diferentes puntos de España. Ya, ahora después de septiembre. Así que os animamos a poder realizar vuestra preinscripción a través de la web oficial. HTTPS, dos puntos, barra, barra, hubdeempleabilidad.com. Este ciclo de webinar de verano estará operativo hasta septiembre. De hecho, nuestro último webinar del verano, de este ciclo, va a ser el 26 de septiembre, con el siguiente webinar, que tratará sobre cómo utilizar la IA, en este caso, para ayudarte en la búsqueda de empleo. Gracias. Os esperamos. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.